No, pero ahí ya está bien rodo Ay Está muy sensible el acelerador, viste, en la nata ¿Dónde está la varilla? Parece que sí Hay que ponerle un retén de goma Sí, porque está como muy blanda, viste Y con la vibración del motor ya te... Hay que ponerle como un retén de goma, cosa que sea más dura